Este lunes 30 de noviembre, durante una conferencia ofrecida desde Ginebra, Suiza, el director general y el director ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud hablaron sobre el caso de México frente a la pandemia del coronavirus. El doctor Michael Ryan, director ejecutivo de la OMS, afirmó que México sigue gravemente afectado por el COVID-19, razón por la cual los dirigentes de la Organización Mundial de la Salud hicieron un llamado a los líderes, como López Obrador, para dar el ejemplo con el uso del tapabocas, pues afirmaron, la gente necesita comunicación muy clara, ya que si ven la indicación en un cartel, pero las autoridades no la llevan a cabo, hay confusión y mucha gente decide no seguir las indicaciones. El director general de la OMS, Tedros Adhanom, afirmó que la situación de México es muy preocupante y pidió al gobierno de México que sea serio y subrayó la importancia de que los líderes, como López Obrador, den el ejemplo a la población usando el cubrebocas. Recomendaciones como estas han sido emitidas por la Organización Mundial de la Salud hace tiempo. Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, así como Hugo López Gatel, encargado de la pandemia en México, insisten en no usar cubrebocas y afirmar que no protege de los contagios y que dan una falsa sensación de seguridad. A juicio de muchos, esta actitud hacia el cubrebocas por parte del presidente López Obrador y López Gatel ha provocado la pérdida de miles de vidas mexicanas. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, con imágenes de Germán Sánchez, Héctor Almaguer.